Soy testigo de lo que está sucediendo, pero está sucediendo a varias otras personas, se ha generalizado eso. A los que nos ha llegado la factura digital, que nos llega antes siempre, nos han quitado el subsidio compulsivamente, siendo en el caso mío, yo tengo jubilación mínima, no tengo propiedades nada más que mi casita social, no tengo vehículo, no tengo nada. Y no solo me han quitado el subsidio, de mil pesos de consumo pasé a seis mil, 600%. ¿Cómo una persona solo en una casita de 48 metros está gastando eso? Es una estafa, realmente nos están estafando. Ahora hay que ver si el estafador es el gobernador, Gerardo Morales, que había dicho que no se iban a tocar los subsidios, se publicó en todos los medios, y sin embargo sí, están quitando los subsidios y están mandando aumentos que hasta ahora estamos viendo desde el 25 al 600%. Nosotros le pedimos a la gente que cuide su plata, porque nosotros también vemos cómo la gente le mete en una deuda a las empresas estatales o quien sea y salen corriendo a pagarla. No paguen esto, hagan el reclamo en Egesa y en Defensa del Consumidor, no se dejen robar. Nosotros estamos haciendo, estábamos esperando la respuesta de Egesa, que no nos dio hace 5 días que le mandamos el planteo, este planteamiento. Ahora vamos a investigar quién es, pero vamos también a plantear un plan de lucha. Dentro de la coordinadora por unidad ya lo propusimos y ya se está organizando para que vayamos a Egesa y al gobierno por este tema también, además de los temas de las organizaciones sociales. En cuanto a lo que respecta al tema de la tarifa segmentada, realicaste todos los trámites y te adjudicaron justamente la posibilidad de continuar con este subsidio. Hice todo el trámite y me respondieron después vía correo electrónico que había sido aceptado, que me correspondía el subsidio máximo. De ellos después están unos días comprobando, pero está correcto. Acá los padres de varias compañeras nos han comunicado que les pasaba lo mismo, jubilado con la mínima y le han quitado el subsidio y les han metido unos aumentos brutales. ¿Similares a los tuyos? Similares. Están entre el 25 y el 600. Hay 300, 400, 500% de aumento en la factura. ¿Cómo podés pasar a eso? ¿Qué tenés que hacer para saltar de esa manera? Alguien nos está robando. No sabemos si es Egesa o es el gobernador o son los dos. Es muy probable que Gerardo Morales esté haciendo esto. Gerardo tiene que demostrar ese superávit famoso de dónde lo saca. Y yo creo que están apretando por todos lados y embromando a la gente como siempre para arreglar sus cuentas. Este gobierno es un espanto. Yo no sé cómo hay gente que lo defiende. Ha generado una pobreza enorme. Acá no hay trabajo, no hay nada. Y es el mayor planero del país.